No, es él. Se peló. Bien hecho. Llámame, acércate y llámame, regálame de amor. Miren, ¿ah? Entonces, ¿qué te parece? Tú vas uno por uno. Rosángela, vamos con el uno. ¿Es el abdomen de Rafael Cardoso? Uno que está a dieta. Pero rompe la dieta, hijita. Rompe la dieta, hijita. Tiene que tocar, tiene que tocar. El uno, allá. Pero no toca solamente, mi hija, nomás. Yo soy muy tímido. ¡Ay, sí! Te creemos, ven, Rosario. Yo te quedo con ese tiempo, hijita, y no eras tan tímida que digamos. ¡Qué tímida! Ya, qué ternura me da. Escúchame, acá está el número uno, tocando nomás así, mira. Sí, no pasa nada. ¿Será el abdomen de Rafael Cardoso, te pregunto? Vamos con el uno. ¿Será el espectoral? No tengas miedo, Rosángela. Sin miedo, mírame. Se mueve, mírame. Vamos. Ya. Ahí está, ahí está. Está depiladito, está depiladito. Número dos, por favor. Está bien, hoy. Ahora sí, podría ser las piernas, te he dicho, las piernas. Ah, está bien, podría ser las piernas. Las piernas. Ahí está, pego un poco más por ahí. Rafael, pego un poco más tu pierna, Rafael, pego un poco más tu pierna. Ahí está. Yo te voy a dar una ayudita. Rafael está más depilado. Toca, toca. Ahí está. Será, serán los labios. Ah, ahí tiene que mirar los labios. Claro, los labios también. No es solo labios. Mira, mira, dame sitio todavía, dame sitio. No, él no es. No, mira, no mire los labios. Ahí está. Él no es. No, me da risa porque yo a Rosángela le digo, será la barriguita, será las piernas y eso solamente toca los pectorales. Cuidado con las manitos de atrás. Cuidado con las manitos. Por favor, pongamos todo. Ah, este puede ser, ¿ah? A ver. No sé. ¿Por qué? A ver los labios, por favor. Los labios, por favor. Los labios. Ah, tiene, tiene parda. Los labios. Pero hay, todo el mundo tiene barbo hoy en día. Algunos podrían tener también. O el número cinco, las manos. Mira, las manos nomás. Toca las manos. Tócalen las manos. No hacen nada. Usted se roche. Ahí está. ¿Serán las manos de Rafael Cardoso? Las manitos, las manitos. Recuerda que él es Tito Chicoma. Carlota. ¿Qué cosa? Pórrate bien. Ya. Yo creo que ya... Rosángela Espinosa. Noto un nerviosismo inusual en Rosángela. Sí, porque en el año 5. Hombre, para empezar. ¿Quién no es para decirle bye? Pita. Lo que sí te digo una cosa. Él no es. Él no es. Número tres. Ah, no es. Que venga el número tres. Le faltó, le faltó pecho, le faltó pecho. Que venga el número tres. Tú eres el número tres. ¿Era o no era? ¿Era o no era? ¿Era? No era. Jaimito Ruiz. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Jaime. Pita, te voy a decir una cosa. El dos y nuecitos porque tiene la panza de la Carlota. Ay. No, por favor, Carlota. Ya quisiera, Carlota. Rosángela, te pregunto. ¿Quién no es Rafael... Rafael... Se disfuerza, no se disfuerza. Mario, ¿tú estás viendo lo que yo estoy viendo? Sí, no, no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno. ¿Quién no es? Uno, dos, cuatro, cinco. ¿Quién no es? Toca una vez más, toca una vez más, rapido. Toca una vez más. Claro. ¿Y si me pongo? Toca, Carlota. Ahí te vas animando. Toca, toca. Oye, pero... ¿Pero qué? Él no es. Él no es. Número dos. Muy blanco, muy blanco. El dos no es. El dos, por favor, tú eres el dos. Por favor, frota la mano. Ahí está. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Oh! No era. No era. No era. Gracias, amiguito. Él es Jack, ¿no? Ya. Pues muchas gracias, Jack. Me esperas a la salida y conversamos. Toca, Carlota. ¿Esto quiere decir que Rosángel ayer más o menos conoce? Obviamente. Hasta ahora va bien. Porque ayer justo en mi stream... Ayer, ayer. Ahora le dicen ayer. En el Instagram. Ya. Ajá. Y en un ratito tú más allá te diste cuenta. Ya. ¿Quién no es? El uno, cuatro, cinco. ¿Quién no es? Sí, Noah. Ahí está, mejor. Fíjate que traes también. El uno. No, el cinco, el cinco. El cinco. A ver. El cinco no es. Por favor. Y no es. No es. Él es Alejandro. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Viene bien. Hoy también tiene barra. Bueno, nos queda el uno y nos queda el cuatro. Acá, por favor, pueden ver el cuatro. Y aquí pueden ver el uno. Pita, Pita, de todo corazón dímelo. Pucha, franquiza. No te provoque una tocadita. No, Carlota, por favor. Que falta el respeto a esa pregunta. Por Dios. A ver, uno o cuatro, ¿cuál? Parece el uno, ¿no? Ay, no el uno. ¿Es el uno? Porque no es. A ver, entonces. Tibio, tibio, caliente, caliente. Le decimos cuál es ya. No, no. ¿Cuál no es? Ay. Algo ha visto. Las piernas. Cuidado, no viene de risa. Rosal, las piernas. Por eso decía. Mejor. Te pregunto cuál es. Es, ¿quién de ellos es Rafael Cardoso? ¿El uno o el cuatro? Pero dilo bien, ¿ah? Piénsalo. Toco otra vez, toca. Él se cuida bastante en las manos. ¿Ya? ¿Cómo sabe? ¿Ha visto cómo sabe? Sí, sí, sí. Está acompañado ya. Normalmente lo que son bulldogs siempre se cuidan. Está concentradísimo. Mira cómo mira. Sí, sí, sí. Yo creo que ya cuando se agachó reconoció. Los dos tienen manos chicas, ¿ah? No. Ah, está oliendo. Pero huélelo bien. Huélelo bien. No, está como escuchando. No se cosa hace Rosangel. La respiración creo que tiene. ¡Ah, lo huele! ¡Ah, lo huele! Bueno. Yo la siento diferente a Rosa. No, no la Rose. Es el capotito. ¿Es el uno o es el cuatro? Apúrate, mamita. Uno o cuatro. El cuatro. ¿El cuatro? ¿El cuatro? ¿Es el cuatro, segura? ¿Será el cuatro? ¿Segura? ¿Será el cuatro? ¡Esperate, espérese, espérese! Espérese, pilla, pilla. Será el cuatro. Asegura bien, ¿ah? ¡Mi huella! Huele de nuevo, huele de nuevo, huele de nuevo. Huele, ahí está. Escúchame, no te equivocas, Rosangel. No te equivocas. Vas a ser roche, Rosangel, ¿ah? ¿Es el uno o es el cuatro, hijita? ¿El uno o el cuatro? A ver, ¿es de cosquillitas? Ah, ya. ¡Es el cuatro! ¿Por qué? ¡La zapatilla! ¿Segura? No, le vio el grano, le vio el grano en la pierna. Muy bien, entonces. Se dio cuenta que su zapatilla es de bebito. Se dio cuatro. Rafael Carduso. ¿Qué es, él es? ¿Será que lo consiguió Rosangel Espinosa identificarlo? Entonces, que pase el número cuatro. No es, no es, se peló. Se peló. Con canción, ah, con canción. Es él. Se peló. Bien hecho. Llámame, acércate y llámame. Llámame, llámame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero esto pide un ratito que despedía al número uno. Me conoce bien, Rose. Es verdad, hay que despedía al número uno. Amigo, amigo. Muchísimas gracias. Amiguito, por favor. Oye, la confundió bastante, ¿ah? Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Alex. Bien. Oye, ¿te sientes como halagado? Como que haya descubierto, reconocido, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo sí te conoces tanto? Escúchame, Rose. Tuve que ir a depilarme allá en tu camerino. ¿En tu camerino? ¿En su camerino? En su camerino, sí. Sí, me dieron la llave. Pero ya lo arreglaron, ya lo arreglaron. ¿Y cómo tienes tú la llave del camerino de ella? No entendemos. No, yo tengo mi acceso acá. ¿Tú sabes cómo es, no? Mi acceso. Pero huele rico tu camerino. Oh. Todo rosadito. Quedó lindo también con las rosas que le regalé ayer. Sí, pues. Quedó muy bonito. Oye, escúchame, Rafael. No me ilusionen tampoco, porque me estoy creyendo. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no? No sé, porque digo, no sé. Quiero saber si esto va en serio. No, escúchame, que Rose es difícil. Tiene que ser de a pocos. Bueno, pero... Hasta ahora me está recorzando. Me está haciendo difícil. Mira, ven, Rafael. Acércate a Rosángela Espinosa. Necesitamos esa toma de ustedes dos. Solo para ir al corte, ¿ok? Gracias, producción. Mírense los ojos, por favor, chicos. Mírense los ojos. Porque Rosángela Espinosa ha demostrado que reconoce el cuerpo de Rafael Cardoso. A la perfección. Pero, escúchame, no te tapes, porque queremos que no hay que filmar esa parte. Para después nosotros hacer tu sabe, mañana comentar sobre eso. Pinta, sé tampoco como los futbolistas, porque sé, algo de amor, algo de amor. Bueno, lo dejamos aquí. Por favor, mírense los ojos. Claro, con esa toma romántica. Prometedora. ¿Cómo llamarle? No sé. Lo vamos al corte, rapidito. Porque después...